Para nosotros esta mañana despertarnos anoche era una alegría haber podido conseguir. Ella consiguió ese mérito de los 100 años. Vos sabés lo que es un siglo. Todas las cosas que pasó, alegría, tristeza, quedar a esa edad y tener toda la familia porque por suerte no perdió a nadie, los hijos estamos todos bien, todo en orden, visitándola continuamente, sacando en el 2020 por la pandemia. Pero el resto venimos todos los días a visitarla. Sí, seguramente ella, bueno, recién hablábamos un poquito, tiene mil anécdotas para contar acá en San Carlos su lugar también, ¿no? Sí, ella estuvo acá pero vivió como 30 años en la ciudad de Córdoba. Ella te debe haber contado que se casó de nuevo. Y bueno, como se casó hoy vivía en Córdoba. Sí, bien, bien. Y después, bueno, cuando no pudo más caminar, para que la atendieran y acá la atiendan muy bien. ¿Y cómo la agasajaron en el día de hoy? ¿Quiénes están presentes? No, mi cuñada y unas sobrinas de ella. Y hacemos una reunión así con toda la familia el sábado. Tampoco se puede hacer mucho porque, viste, con esto que tenemos que tener todo. Pero bueno, veremos lo que podemos hacer con música, algún entretenimiento. Y a ella, digamos, le gustan este tipo de eventos. Ella ama esos eventos, maquillarse, ser la reina, tener el ego. Lo que la mantuvo estos 100 años es la gran actitud de todos. Nunca estuvo enferma. Todos tuvieron COVID, o muchos tuvieron COVID. Ella no estuvo. Y así nunca nos dio, es decir, susto por la enfermedad ni nada. Ustedes que, bueno, durante todos estos años la conocen, la acompañaron. ¿Qué es lo que rescatan de su vida y de su forma de ser? Para mí, como hija, yo hablo por mí. Mis hermanos de que hablen. No tengo nada que decir porque para mí fue una persona que nos crió con libertad. Con límites, pero con libertad. Estuvo presente en cada momento que lo necesitamos. Y, bueno, tengo los mejores recuerdos. No tengo nada de quejarme, para nada. Viste que se quejan, para nada. Bueno, contaba recién, ¿no? Que hizo teatro, que participó de una película, que trabajó en la radio. Un poco fue, digamos, una precursora de actividades de la mujer que antes no se veían, ¿no? Siempre, siempre le gustó eso. Y ella el otro día me dice, qué lástima no escribí un libro. O lo he dicho en un cuaderno y ustedes me lo pasaron a un libro. Mirá vos, hasta qué punto quería ella llegar a hacer algo. Pero bueno, ahí está. Y está muy lúcida, bien. Mandona. Como buena mandona, un rato hacemos caso, otro rato miramos por otro lado. Seguro, seguro. Bueno, felices 100 años entonces para Romy. Gracias, muy amable, gracias. Deseamos mucho este momento. La estamos pasando bien y la vamos a seguir. Ella, tan esperado estos 100 años. Tan esperado. Seguro. Así, y nosotros también. Así que estamos muy felices.